Se ha disputado ya la tercera edición de la clásica de Jaén y yo cuando estaba volviendo del trabajo y estaba siguiendo un poco cómo iba la carrera a través de Procycling Stats y he visto que el pelotón había permitido que una fuga en la que estaba Oyer Lazcano cogiera casi cuatro minutos de ventaja he pensado muy difícil lo van a tener mucho van a tener que correr por detrás para dar caza a la escapada que finalmente no han sido capaces de hacerlo. Es cierto que en el momento en el que la carrera se ha roto en el pelotón Wood Van Aert ha tenido un problema mecánico que le ha obligado a bajarse de la bicicleta y yo creo que de haber continuado en el pelotón y de haber podido responder a los ataques otro gallo hubiera cantado porque es cierto que tanto Kuz como Tratnik hubieran trabajado para Van Aert que hubiera arrancado al final y presumiblemente hubiese dado caza tanto a Lazcano como a Proudhon pero bueno en todo caso la incidencia mecánica ha ocurrido el ciclismo es así sobre todo en este tipo de carreras en las que se incluyen tramos de este rato y Lazcano se lo ha buscado el solito se ha metido en la fuga era evidente que era el más fuerte le ha costado bastante soltar a Proudhon que se ha agarrado a su rueda durante muchos kilómetros pero al final cuando parecía que ya no iba a ser capaz ha sido muy inteligente Lazcano porque ha dejado unos metros de distancia justo cuando iban a entrar en uno de los últimos tramos de este rato y ha salido por detrás no cuando menos se lo esperaba a Proudhon le ha cambiado el ritmo y después de muchísimos kilómetros a su rueda y de muchísimos kilómetros remando para intentar aguantar la rueda del campeón de España pues el galo del 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 decathlon AG2R ha tenido que ceder que a pesar de todo ha hecho un auténtico carrerón porque aguantar a un ciclista de la calidad de Oyer Lazcano en este terreno no es poca cosa y no es poca cosa porque es que estamos hablando no de un ciclista que esté entre los mejores clásico manos del pelotón todavía no todavía no ha tenido grandes rendimientos en los grandes escenarios de clásicas es cierto que todavía no ha tenido la oportunidad de hacerlo este año va a ser la primera vez que se enfrente pues a la Milan-Sanremo sobre todo al Tour de Flandes pero también a la Paris-Roubaix pues en calidad de líder no porque realmente Lazcano si no lo había hecho ya que yo creo que sí hoy ha dejado claro que tiene que ser el líder del conjunto de Movistar para la primavera porque tiene la calidad suficiente como para competir por la victoria por la victoria en en todas las carreras que dispute a partir de ahora es verdad que ya no va a contar con el factor sorpresa porque a Lazcano no le van a dar vía libre sus rivales para que se meta en fugas y para que se infiltre en cortes de esto de este estilo porque si le dejan está claro que van a tener a un corredor muy difícil de batir posteriormente y como digo Lazcano que ha manejado la fuga como como ha querido ha tenido un momento con Proudhon en el que parecía que por detrás se les iban a echar encima porque ha habido una fase no después de que el Lazcano atacase duramente al francés pues claro luego le pedía relevos y Proudhon le estaría pensando pues te va a dar un relevo tu prima porque después de la palita que me estás dando y de que me ataques encima me pides que me pases al relevo pues como que no no y ha pasado ahí un momento en el que han pasado muy rápidamente de tener dos minutos de ventaja a tener apenas uno sobre el grupo perseguidor en el que viajaban Kuz, Tratnik, Wellens y Tronchon el compañero de Proudhon que finalmente ha acabado siendo segundo pero bueno Lazcano ha conseguido soltar a su compañero de fuga ha puesto su ritmo y es que por detrás en los últimos kilómetros iban tirando y ni siquiera han conseguido reducir la ventaja respecto de un Lazcano que iba encendido y que yo espero porque ya lo hemos visto alguna vez en el pasado que no esté demasiado en forma y que no se le haga larga la primavera porque no sería la primera vez que vemos a un corredor en este caso Lazcano pero por ejemplo se me ocurrió algún año que Sepp van Marke por ejemplo que ya está retirado el ciclista belga llegaba muy muy en forma a las primeras clásicas de la temporada al famoso opening weekend con el omblo y la kurne y luego llegaba a Flandes y a Roubaix un pelín pasado de rosca no yo espero que este no sea el caso de Lazcano estoy convencido de que no de que llevan la preparación meticulosamente al detalle y bueno insisto en que no hay motivos para pensar eso todo lo contrario no todos los motivos todos todo lo que podemos pensar lo podemos pensar en una clave optimista porque Lazcano no hace más que demostrar la inmensa calidad que tiene y el gran corredor que es y el corredor que tiene el movistar en en sus filas y bueno dejando ya a un lado a Lazcano el resto de ciclistas españoles bueno quizás han estado un poquito por debajo de lo que cabía esperar hoy debutaban en esta temporada 2024 tanto carlos rodríguez como juan ayuso que lo han hecho en labores de gregario ayuso ha tenido que tirar para velens y carlos rodríguez para mijal katkowski que al final ha tenido un problema mecánico y no ha podido meterse en el grupo de kus y de wellens por lo que todo el trabajo de lineos no ha servido para mucho pero bueno insisto en que estas carreras son son así y también es cierto que a Lazcano y al resto de integrantes de la escapada le ha favorecido el recorte de kilómetros no venimos de un fin de semana en el que ha llovido con mucha fuerza en andalucía una borrasca denominada carlota ha pues inundado no el mar de olivos que hay entre úbeda y baeza y había tramos de este rato que realmente estaban impracticables para los que me sigáis yo ya sabéis que soy muy reacio a reducir kilometrajes o a evitar tramos que en un principio estaban incluidos en el recorrido por motivos de seguridad porque yo creo que los ciclistas que sean menos habilidosos o que puedan encarar un tramo con miedo pues siempre van a tener la opción o de no competir o de reducir la velocidad y que los ciclistas más habilidosos pues peleen por las victorias pero sí que es cierto que yo he visto imágenes en redes sociales que han subido albert rivera y david garcía de a cola de pelotón y de a pie de puerto en las que había algún tramo que estaba realmente en la tierra estaba realmente en un estado demasiado húmedo y compacto como para que un pelotón profesional pasara por ahí no bueno es verdad que es tan sólo la tercera edición de la clásica de jaén que ya se ha confirmado como una de las mejores carreras del inicio de la temporada es verdad que su primera edición hace un par de años que ganó lutzenko estuvo un poquito más desdibujada en cuanto a la participación pero ya el año pasado con la presencia de povachar y este con el carrerón que hemos tenido con muchos grandes nombres tomando la salida pues yo creo que se ha afianzado completamente y solo nos cabe esperar porque el año que viene la climatología respete un poco que no haya borrascas antes de la carrera y que pueda disputarse pues tal y como estaba concebida en un en un principio también ha estado muy bien por cierto que se me olvidaba mencionarlo y gorra rieta que ha estado en la fuga ha sido el último ciclista que ha sido capaz de aguantar la rueda de lazcano y de y de prudhomme después se dejó no se dejó ir del todo y todavía fue capaz de trabajar por detrás para para tim wellens y de dar algunos relevos en la parte final de la carrera y esto ha sido un poco lo que ha dado de sí la la clásica de jaén de este año en el podcast de esta semana no pudimos hablar de ella porque grabamos el programa el domingo y por tanto por razones evidentes no no hemos podido analizar la clásica de jaén que sin embargo por lo vamos voy a hablar de ella yo un poquito he hablado un poco de ella en este vídeo pues para suplir un poco esa falta de información en nuestro en nuestro último podcast semanal ahora esta semana tenemos dos carreras clásicas dos carreras de toda la vida que siempre son muy atractivas de ver como lo es siempre el ciclismo que se disputan en febrero las carreras que hay en febrero porque suelen ser todas muy muy vistosas no porque todavía los 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 gallos del pelotón no están al cien por cien y hay margen no pues para ver a ciclistas de clase media y a los equipos de categoría profesional pues pelear por las fugas intentar conseguir puntos intentar conseguir victorias y se ve pues una locura y un cierto descontrol que cuando llega marzo y llegan las carreras voltur pues ya es más complicado de ver no como digo ahora esta semana se disputan paralelamente la vuelta al algarve y la vuelta a andalucía muchos de los ciclistas que han competido hoy en jaén lo van a hacer durante los próximos días también en andalucía como es el caso por cierto de juan ayuso que hoy ha cedido relativamente pronto pero bueno era su primera carrera de la temporada y todavía tiene mucho margen de mejora y varias etapas ahora esta semana andalucía para para afinar el motor y llegar a la tirreno adriático en una condición algo mejor y yo que queréis que os diga me ha dado mucha pena no estar en la clásica de jaén el año pasado tuve la oportunidad de acudir este año por motivos de trabajo no no ha sido así aunque estábamos estábamos invitados y a mí es que es una carrera que me gusta especialmente porque bueno yo no conocía úbeda y baeza las conocí el año pasado cuando fui a la carrera y me quedé completamente enamorado de de ambas de ambas ciudades y de los parajes que la rodean no ese famoso mar de olivos además yo también es un tipo de paisaje al que le tengo muchísimo aprecio porque yo soy mitad extremeño y he pasado muchos veranos y muchas y casi todas las semanas santas de mi vida y muchas vacaciones de de navidad pues pues en ese tipo de paisajes no y ver carreras ciclistas por ahí pues la verdad que es un un auténtico gustazo y creo sinceramente que a veces en el yo personalmente pero en el mayor somos muy críticos con con las organizaciones de las carreras por las por las decisiones que toman a veces pero la realidad es que esta clásica de jaén que nació de la mano de pascual montparler y de su empresa montparler cycling ha sido un absoluto éxito es una carrera que como he dicho antes ya está afianzada en el no en el calendario español sino en el calendario global como uno de los mejores eventos que se disputan en estas semanas que el año pasado la nota de pogacar que este año ha ganado y el razcano y que estoy seguro que la temporada que viene ganará otro gran ciclista del pelotón porque es que además con el recorrido tan duro que presenta es que no da opción a que no gane un ciclista de mucha calidad así que bueno os lo digo ahora que no os lo he dicho antes si os ha gustado el vídeo dejar un me gusta sobre todo suscribíos al canal porque de esa manera nos ayudáis mucho a crecer y a posicionarnos mejor dentro de youtube y como os digo siempre cualquier cosa que queráis hacernos saber o cualquier cosa que queráis comentar ahí abajo tenéis los comentarios así que nada yo me voy despidiendo por aquí y seguro que nos vemos pronto con un nuevo vídeo que empieza lo bueno que ya dentro de en un abrir y cerrar de ojos va a llegar el opening weekend con el on block head news blood y y la courne bruselas courne y luego ya empezará la estrade bien que la parisniza la tirreno adriático y tendremos a la creme de la creme del pelotón luchando pues en el periodo ciclista más bonito del año no que es este el invierno barra barra primavera así que lo dicho un saludo y hasta el próximo vídeo